Música Bien amigos del número de las noches El toque de queda, hoy un exterior En la naturaleza, ya viene verano Piscinita, Cruz San Diego Y aquí están los muchachos de Es tu hora, del reality De Divertido con Hochi, Oliver El Mata, hijo mío Esa es la mano papá Tenemos a Madeline y a Elvis, pero no Martínez Que vamos a tenerlo aquí con nosotros Aquí en San Francisco de Macorís, bueno Oliver Tierra de Oliver El Mata Y ustedes que se han trasladado Para conocer la provincia En nuestra ciudad de San Francisco de Macorís Bienvenidos Muchas gracias La verdad nos hemos sentido muy bien acogidos hasta ahora Oliver ha sido muy buen anfitrión Y encantada también de que nos haya presentado con usted Así es, yo igual, de verdad Gracias por la invitación Me he sentido muy bien en el poco tiempo que he estado En San Francisco de Macorís Es mi primera vez en San Francisco Y de verdad que la experiencia ha sido muy grata ¿De dónde tú eres? Somos de Santo Domingo Ah, de Santo Domingo O sea, de Santo Domingo grandísimo Te ha habido en cuatro ¿De qué parte? Yo soy del Distrito Nacional específicamente Distrito Nacional También Distrito Nacional ¿Cómo ustedes se involucran en este reality? ¿Por qué? Yo arranco mi participación en Es Tu Hora A raíz de que me entero del casting Por un amigo que también participó Él me dice Miren, Divertido con Hochi Que es un programa al que yo desde siempre He querido formar parte Pues él se entera, me manda el casting Y yo dudé mucho, la verdad Yo mandé mi propuesta el último día De cierre de casting Y bueno, gracias a Dios Quedamos dentro de toda la preselección que se hizo Y aquí estamos ¿Habías trabajado en algún medio de comunicación? Sí ¿En cuál? Trabajo en radio ¿Trabajas? Sí, trabajo en radio ¿Acá hay experiencia? Sí, en Exa 96.9 No necesariamente Porque mis compañeros están muy bien preparados Y muchos de ellos también tienen experiencia en radio y en televisión ¿Y qué dice el novio? No hay novio que diga nada No hay novio que diga nada Elvis, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 21 años Siempre me hacen esas preguntas Porque parejo de menos Sí, pero 21 Tú eres como este artista, este salsero Ay Dios mío David Cava No, David Cava no Es separado y cava Pero es como la canción de este muchacho Yo soy cara de niño Ah, Jerry Rivera Jerry Rivera Cara de niño Sí Mira, ¿y tú qué te motivó a participar en este reality? Bueno, realmente los medios de comunicación me apasionan Esto es lo que yo me quiero dedicar toda la vida Estaba viendo el programa el día que anunciaron el casting Y no lo dudé dos veces en participar Inmediatamente envié mi video Y las ansias de conocer que seguía Luego me llamaron Pasamos varios castings Es bueno saber que la gente conozca Que nosotros pasamos por tres castings presenciales y uno virtual O sea que ya el producto que ha llegado a los 18 es muy acabado Lo mejorcito Lo mejorcito Quedan de los 18 solamente quedan 12 Solamente somos 12 en el momento Oliver Dime, Roberto Oliver yo recuerdo cuando llegó a nuestro espacio Él fue a promocionar algo de su colegio Sí, sí Y a tiempo de lo joven que fue Y mi coordinador de piso Israich Show Sí Me dice Roberto, mira, muchachito tiene voz Y tiene presencia Pero era muy formal Sí Pero ahora muchachito Tiene un tigueraje fuerte Sí, pero mi papá Por ahí que yo me cuido con el tigueraje Oliver, qué bueno verte Y saber que está descoyando Y no es por nada Pero Oliver es el favorito de nosotros Es entendible No, pero no porque Oliver ha sido parte de nuestro proyecto Sino porque tiene mucho talento Mucha preparación Inteligencia Además de eso A todos los que han participado De aquí de San Francisco y Macorís En todos los lados de Tichón Han ganado O sea que Oliver Ya me gustó a los muchachos No, no, yo le digo O sea Pero nada que ver con Con parcialidad Nada personal Todo bien, no Roberto Esta es una oportunidad Que me llega a Estados Unidos Nuestra querida colega Marilisa García Me hace llegar el video Y yo no dudé dos veces Arme mi producción Y envié mi video Y así estuvimos pasando etapas Hasta llegar Sí, yo recuerdo que fue allá En New Jersey En New Jersey Ahí mismo fue, normal La carita de Roberto Sí, ahí fue Mira Ustedes, ¿qué esperan? Porque solamente van a elegir uno ¿Para qué área que lo van a elegir? ¿Y qué esperan ustedes? De ser elegidos? La persona que quede seleccionada En el Realty Estura Formará parte del elenco Del programa divertido Como sabes Ya se desenvuelven En diferentes áreas Que existe el Coro Divertido Los chicos que apoyan De una manera u otra La conducción de Cochizantos Y ahí se estaría Desenvolviendo quien gane Pero cabe destacar Que no es cliché Las personas que pasan Por ese programa Y se ha visto ya Con una de nuestras compañeras Definitivamente Se le abren puertas Porque es una buena plataforma Para uno exponer lo que hace Y ya Como muestra de ello Tenemos una compañera Que recibió una propuesta Y ya está eliminada Y ya ella tiene por ahí Algún proyecto Que puede darse A raíz de su participación Desde ya estamos ganando ¿Qué es lo más difícil Hasta ahora De los retos que le han puesto? Bueno Lo más difícil es Cuando nos dicen El lunes Es el reto que tenemos que hacer De verdad que el corre-corre Que se arma Los nervios Muchas veces la incertidumbre De conocer Qué es lo que vamos a hacer Es de lo más difícil Pero ya nosotros Estando en el escenario Yo creo que los nervios Se nos van Nos sentimos en confianza Y también Una de las partes más difíciles Para mí es cuando eliminan De verdad Aunque yo no esté entre los cuatro Con menor puntuación Me siento muy mal Porque ya uno ha creado ¿Me han amenazado? O sea No, hasta ahora no me han amenazado Gracias a Dios Pero ¿Y a ti? ¿También? Tampoco Oliver, tú estuviste amenazado ¿Su talento de San Francisco? Sí Tú eres mía No, mira Te había amenazado Y asustado Sí, yo estaba asustado Porque me sorprendió En el momento Creía que no iba a estar Pero nada Estamos todavía en competencia Que es lo más importante Oliver, ¿qué experiencia Tú estás adquiriendo aquí? A diferencia de la televisión local Que no es local La televisión ya Todas son nacionales Sí, sí Con toda la plataforma Las redes y todo eso Pero ¿Qué diferencia has sentido Y qué reto Y cómo te sientes? Tú sabes que realmente En modernidad No hay tanta la diferencia Porque allá también Nosotros contamos con cámaras Y equipos muy modernos Sin embargo Se siente en la producción En cómo se trabaja Detrás de cámara Creo que ahí radica La diferencia Entre la televisión Que hacemos acá Y con la televisión Que se hace a nivel nacional Qué bueno Qué bueno Miren Ustedes como jóvenes ¿Cómo ustedes ven el país? Yo creo que hay muchas cosas Que se pueden mejorar Siempre hay cosas Que se pueden mejorar Pero también Para los jóvenes Desde mi perspectiva Yo entiendo Que sí hay muchas oportunidades Lo que pasa es Que a uno Le han dicho tanto No que no hay oportunidades No que no hay trabajo Pero yo conozco mucha gente Que estudia Que se prepara Y que toca puertas Y que es persistente Que sí lo logra Por ejemplo Si Daniel Omedina Está ahí en esa cámara Y tú le dices algo Que esté mal Que tú dices Esto está mal No a nivel personal Sino a nivel colectivo Para toda la juventud ¿Qué sería la queja O el reclamo? ¿O sería una felicitación? La seguridad Definitivamente Hay que mejorar la seguridad Hay que mejorar Los procesos que se hacen Con las personas A las que se someten A la justicia Que si la policía Agarra hoy un ladrón No es verdad Que ya lo llevaron Lo sueltan Se debe cumplir El debido proceso Para que esa persona Pague lo que tiene que pagar Por el delito Que haya cometido Y Elvis Elvis ¿Qué tú crees De los políticos Que tenemos hoy en día? Bueno Ya empezamos a hablar De política Yo regularmente No, no Esto no es política Esto es el reality Realmente a mí no me gusta Hablar de temas De políticas Religión y deporte Yo creo que esos Son temas interminables Pero bueno Como dice Madeline Hay mucho que mejorar Siempre hay algo que mejorar Por ejemplo Y en aspectos generales Considero que Tiene que haber un cambio Tiene que haber un relevo Comunicacional Tiene que haber un relevo A nivel de Política Totalmente El pueblo lo exige Caras jóvenes Ahí vemos A una Farid de Fadul Que está haciendo Un trabajo extraordinario También el alcalde De Santiago Que me encanta Lo que está haciendo ¿Un viejito? Sí, pero Dentro de la política Porque vemos Muchas caras Caras nuevas Sí, sí Caras nuevas Caras nuevas Dentro de la política Oliver Mata Llámame suave Roberto Dime Tú incluso has pensado Irte fuera del país Sí Te has diversificado En varias carreras Pero ¿Qué tú crees Que el presidente O el presidente Que venga Debe de hacer Para que usted La juventud Se sienta Identificado Con nuestro país Yo creo que Todo radica En las oportunidades Y no tanto En oportunidades De trabajo Sino de acceso A educación De calidad Porque ahí entiendo Que hay una brecha abismal Dentro de lo que se está haciendo Como educación pública Y como lo que se debe de hacer Entiendo que ahí radica todo No son jornadas extendidas Sino calidad de maestros Porque yo He tenido contacto Con el sector público Muy mínimamente Sin embargo He observado La baja calidad Que se percibe En este ámbito Ok ¿Cómo las personas Lo pueden apoyar A ustedes Involucrarse En la reality Porque por ejemplo Oliver tiene La provincia de Valter Entera Apoyándolo Me imagino Ustedes se dividen En el distrito nacional Estamos muy divididos De que forma La gente lo ayuda Las redes sociales Y todas esas cositas Principal Fuente de ayuda De inspiración Es mandarle un cheque De un millón de pesos Es Sí Quiero nosotros Me mandan el cheque Y a la gente lo pospone La manera de ustedes Apoyarnos Es viendo el programa Todos los domingos De 12 del mediodía A 3 de la tarde Por telemicro Canal 5 Allá voy compañero Porque en el programa En vivo Es el único momento La única chance Que ustedes tienen Para poder salvar A un participante Cada programa Luego de que se cumple El reto Amenazan a 4 participantes De esos 4 El público puede salvar A 2 Pero en un lapso De 4 o 5 minutos Chicos Totalmente Y no me dejan mentir Tienen que entrar A la página De estuora.com En el programa En vivo Vuelvo y repito Porque es que no es Que usted lo vea Por YouTube En vivo No se puede grabar En vivo Y entonces así Con esa votación Usted puede salvar A 2 de los participantes Que esa semana Estén amenazados Bueno entonces así de fácil Y ya ustedes saben Este domingo Y todos los domingos Vamos a ver Nosotros tenemos Nuestro pollito Nuestro gallito Apostamos a él Es fuerte la competencia Por ejemplo Tú te expresas Te desenvuelve Elvis es duro Gracias Entonces el asunto Está un poco Complicado Pero creo que Como tú dijiste Ya una compañera Que fue descalificada Ya encontró Una brecha Para insertarse A los medios Es una plataforma Es una oportunidad No sé si Olivia recuerda Yo le decía En las reuniones De producción Que el tren De las oportunidades Es circular Y va pasando Entonces cuando te pasa Y se para Si tú no estás preparado Vas a seguir Y tú no vas a tener La oportunidad De montarte Entonces esta es su hora Aprovechen la oportunidad Si tú ves felicidades Muchísimas gracias Si ¿Qué me va a llevar A comer? Vamos Oliver el anfitrión Oliver el anfitrión Nos lleva a todos Le invitamos aquí Al Club San Diego Aquí tenemos piscina Natación Tenemos un área de billar Tenemos cancha de tenis Tenemos también Un estadio de jugar O sea un play Para jugar Subball Y nada Esto es parte De lo que es San Francisco de Macorís Espero que disfruten Su recorrido por aquí Si la piscinita Es lo siguiente Porque el calor No amerita Si te vas a ir al baño ¿Ya Oliver? Sí, sí Oliver vino listo Estamos en realidad Explícame Señores Yo les digo Gracias a ustedes Éxito el domingo Estamos conectados Con divertidos Con hojas Demos un saludo A las hojas Somos amigos De hace muchos años Albert Mena Es de aquí De Xenoví Amigo también Mío personal Me da un fraterno Saludo a ambos Nosotros seguimos Con más El número de unas noches Toque de queda